Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo por la RPC como cada domingo. Hoy vamos a relatar un hecho histórico trascendental en la humanidad, el cual está en la Biblia. Es el día de la crucifixión de Cristo. En el Golgota había tres cruces. En una estaba Jesús, el Salvador del mundo. En otra estaba un ladrón arrepentido. Y en la otra estaba un ladrón no arrepentido. No era un ladrón bueno y uno malo. Ambos eran pecadores, ambos eran malhechores, ambos eran malos. La diferencia es que uno estaba arrepentido y el otro no. Vamos a relatar qué ocurrió en ese momento, la conversación que tuvo Jesús con estos dos hombres y la conversación que estos dos hombres en la cruz tuvieron entre sí. Vamos a descubrir cómo en ese cuadro, en esa Golgota, estaba reflejado toda la humanidad. Estaba Dios hecho hombre en el medio, la humanidad que creería en Cristo en un lado, representado por el ladrón arrepentido, y la humanidad incrédula y rebelde a Dios, representada por el ladrón no arrepentido. Y vamos a quitar principios espirituales profundos que te van a llevar a una reflexión en el cual te hará esta pregunta. En ese cuadro, ¿dónde yo estoy colgado? De ser colgado nadie se salva. Para la Biblia hay dos cruces, la cruz que da al mundo y la cruz que da a Dios. La cruz que da al mundo trae esa esperanza, dolor, tristeza, amargura y sin sentido. La cruz que da a Dios es una cruz de esperanza, también de dolor, es una cruz de esperanza, de fe. Es una cruz donde morimos a una vida de pecado, es una cruz donde nos llama a una libertad del pecado, es una cruz que nos llama a la salvación. De estar crucificado nadie en este mundo va a estar salvado de eso, porque todos sufrimos en este mundo caído. Pero la diferencia es con quién vas a sufrir, con Dios o sin Dios, reconciliado con Él o en rebeldía con Él. Es el desafío en el cual vamos a llevarte en este mensaje que hemos titulado La cruz y la humanidad. Espero lo disfrutes. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Toda la humanidad da la espalda a Dios en primer lugar, vos y yo incluido. Pero a quien Dios escoge, la ablanda, la humilla, viene a la iglesia, se convierte y recibe la gracia de Dios y la salvación. Para aquel que se arrepiente y se humilla, Dios tiene una respuesta. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.